Joaquín El Chapo Guzmán pide que se le quiten los cargos en su contra. La petición la hicieron los abogados del capo de cártel de Sinaloa al considerar que su extradición desde México fue ilegal. Según el equipo legal del Chapo, el acuerdo inicial con las autoridades mexicanas era extraditarlo para ser juzgado en Texas o California. Sin embargo, a último minuto, dicen ellos, cambiaron de idea y autorizaron que el destino final fuese Nueva York. El Chapo Guzmán ha acusado de delitos como tráfico de drogas, uso ilegal de armas y blanqueo de dinero. Que el caso sea reabrido y que la corte considere de nuevo evidencia y argumentos que estamos presentando. Como mucha gente sabe, el caso de Nuri Chavaría ocurrió en...